Búscalo como el rap del gringo atrasador. ¿Qué? Master and Media presenta... Desde las lomas ciegas, el guapo y el más guapo. Un fin del coma, no atrasar, no, no chamba, y mi puño colpo. Yo quiero una gallina. Esta vez no vengo solo, vengo acompañado, y nada más y nada menos que te vias puñado, que como un gerente ha fracasado, porque el rico Mike también lo ha atrasado. ¡Ey, planta, chico, por favor, no te quedes callado, oye! ¡Rigolas! ¡A mi nona se me cae al bolsillo! Ese maldito Mike hizo un soso calzoncillo. Se creó un pillo con su pándalo un pitillo. Esta es mi hermana la munda, él le dará un anillo. ¡Ey, fuera las rigolas que no me gustan como un sencillo! ¿Para qué? ¡Para charcarlo con martillo! Vamos a matar al maldito Mike, con mi extrañado rico Mike, con un sound like. Y cuando llegamos a Bonsai, un gran pacai, que no fue en vital, porque el pata no hay. ¡No, no, no, no! Me gusta un vino con su cartón, no quitó a Fernanda y sin jabón. Las chicas lo adoran, ese creo que está de moda. Vamos a meter la gomba, que fue mejor a costa. ¡Eso ya! No tiene los ojos desteñidos, el precio todo lo lleve giro, mantenido, prometido, regresa a tu nido, tu galante, buen amante. Eres atorrante, asaltante, como tu chamba, vaguitante, si somos unos fighters. ¡No necesitas atrasar! ¡Yo quiero una noquina! Vamos a matar al maldito Mike, con mi extrañado rico Mike, con un sound like. Y cuando llegamos a Bonsai, un gran pacai, pero fue en vital, porque el pata no hay. ¡Eh! Y al seguido atrasado, lo reventaremos. ¡Tú Joel! ¡Tú Rico Last! ¡Tú Mike! ¡Maldito Mike! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.